Bueno, miren, nos encontramos a la hermana Chucita, una señora que ya hemos llevado su ayudita, y ya le está llevando el guacal. Es que es ropa mojada. Y toda esta cuesta para allá. Dale, subírsela hasta allá. Mejor la llevo en el carro para allá. Bien, mete al baúl. En la casa. Ahí cargó el teclado. No, hijo, mejor ya le camine. ¿Ya le tuvo miedo a esa cuesta? Vamos viendo que la subo. Vamos a ver si es cierto, pues. Bueno, yo como que estoy del bol. Subiendo a esta cuesta ya queda cerca la casa, hermano. Sí, pero ya le queda plan, es que ese camino estrecho es lo que le quitó el baúl. Y a esta cuesta la sube sin descansar. Como la hermana está acostumbrada a cargarle a leña, o estércico. Pero ya su cuerpo ya no es... Y esa ropita suya, la que viene a lavar. Allá la hemos visitado. Sí, así les estoy diciendo yo que ya le hemos llevado una bendicióncita. Mira, hermano, yo en carrera le voy a llevar este huacal hasta allá medio camino. Porque ahorita... Tres horas después ya tengo el huacal. Pesa. Bueno, para vos no pesa. Para vos no pesa. Solo ponen medio. Ah, bien. Maquilla su cuerpecito ya no tiene fuerza. ¿Cuántos años tienes, hermano? Sí, señor Tira todavía tengo. ¿Como en sus 80? Más tengo. ¿Verdad? Tengo más que yo así. La conocí desde que tenía como 10 años. Yo tengo 46. No, ya tengo tiempos. Ya tiene tiempo. Bueno, miren, como aprovechando que encontramos a la hermana, venía de allá. Ya, miren, ya les voy a enseñar del camino que Ali mostró de hoy. Desde donde enseñamos que ahí es el camino por nosotros. El camino al que dijimos en el video que no había camino. Pues si hay camino. Si hay camino, donde dijimos que no había. Está listo, güa. Sí, sí. Sí, me ha quedado aquí. Ay, ay, es más fantástica. Pero, hermana Chusita, yo me acuerdo que ahí es cuando tenía ya como 5 años yo. Íbamos a la iglesia allá, hermano Juan Carlos. Que te oyes, hermana. Que te oyes, hermana. Bueno, aprovechando. Dios nos la puso en el camino, miren, porque hoy este día andamos bendiciendo a la gente. Entonces, miren, le voy a dar esta bendición, miren, para que se compre su alimento. De parte de don Héctor Molina. Él siempre me dice, Mailo, aquí va para los abuelitos. Hay que bendecir a los abuelitos, los que ya no tienen quien por ellos, las que ya no pueden trabajar. No tengo ni padre ni hermano, solamente uno nomás. Y a veces hay hijos, pero pues los hijos están en las mismas situaciones, no pueden ayudar, ¿verdad? Bueno, así es. Así es que yo bendiga a esta don Héctor Molina. Sí, él siempre bendiga a estos hermanos que le dieron esta bendición. Amén. Gracias a Dios. Que Dios les tenga alentado todo el tiempo, que no va a arracasar. Amén. Primero Dios que así sea, y que esas bendiciones lleguen hasta allá. Las bendiciones son las mejores. Sí. Así es que muchas gracias, Héctor. Que Dios les cuide donde quiera que ande. A mí diga el de Dios que me bendiga y que me esfuerza para subirle a este guacal. Ya está sudando. Así es que Héctor, muchísimas gracias por acordarse de los abuelitos siempre. Los abuelitos para él son prioridad. Así es que muchísimas gracias. Un abuelito más que hemos bendecido de su parte. Muchas gracias. Vaya, dale, que nosotros te vamos a enfocar. Vaya, hermana Chusita, que me le vaya bien. El muchacho ahí, el joven le va a subir el guacal. Vaya, corramos, hermana. ¿Crees que no corre ella? Corre usted todavía. No, ya no. No, ya no, ya no. Va pues. Ya la va a asustar que este hombre no es alentado. No, no, pero yo por rato, pute. Que no estaba alentado. Yo ya me acostumbré, ya no le hago caso. Ignoro, dijo usted. Yo ya paso por alto de tipo de comportamiento. No, hombre, pobre señora. Venía con el alma en un hilo ya. Si está embelequeando venía. A tiempo salimos. Mira, porque si nos tardamos un poquito más. Que camina rápido y mire, de broma, mire. Y en la cabeza. Es que fíjese que es más cómodo cargar la cabeza. Sí, que en el hombro. Sí, pero es más cómodo. No, pero mire esa señora. ¿Tiene agilidad todavía? Pobrecita la viejita. Esa señora toda la vida ha sufrido. Ay, sí. Antes acarreaba leña. Esa era su manera de sobrevivir. Era cargando leña. Pero ahora ya no puede ir a los montes a sacar. ¿Sabes que no he descansado, pues? Camina rápido y mire. Pues sí. Ah, pues sí. ¿Te crees que la yamín es? No. ¿Sabes que la vida ha dejado atrás? A la parida. A la parida. A la parida. Oye, hermana, apúrase, oye. Yo aquí voy a la par suya, le digo. Es que tiene piernas largas. Es que le abunda. Ajá. Es que uno que es chiquito va a no le dan dos caridas. Yo que usted da dos pasos, uno da... Cuatro. Cuatro. Ya, de casa. Ya, de casa. Ya. Pero mira, ya hiciste la obra de caridad del día. Deja que ahorita quedas real. Ay, el pobre que... Yo cuando pasa el día y yo no puedo hacer algo por alguien, yo me siento bien mal, fíjate. Como es. Como que siento que como que mi día no ha tenido sentido. Yo así me siento. Y cuando llega alguien a la casa y yo puedo ayudarle en algo o... Y que ya la gente platica conmigo y yo le puedo solucionar, aunque estén un poquito, la necesidad que llevan. Yo me siento bien galán. Bien chivo, guau. Qué poquito tiempo lleva. Amo. Cuántos kilos también. Mucha pausa, ¿haste? No. No me siento nada más. Vamos, arriba. No mucho lodo. ¿Arriba? Sí, mucho lodo. ¿Debería de la espalda, palma? Sí, fíjate que desde ayer ando un, quizás un lumbago o no sé, no sé qué es. Pero... ¡Salud! ¡Salud! Pero ando como, como esa, una, una, aquí. Yo pensaba que era del ejercicio, del peso en el gimnasio, pero ya descansé un mes. Ah, ah. Ya el cuerpo ya, cualquier cosa ya tengo. Porque lesionada tampoco estoy, verdad, nunca he hecho un mal movimiento. ¿Mal movimiento? A veces me agarra mero raro, entonces quizás por eso. Un mal movimiento, a mi tía y me deja algo. Sí. Siento aquí como en la espalda. No, yo creo que es un vago, es lo que debe tener. Entonces, entonces... Entonces, entonces... Entonces, Sebas, vamos a vigiar de dónde venía el hermano. Así, ahí hay lodo. Así está lento. No, ya no traía sus chincletas en los dados. No va. No. Porque no ha llovido. ¿Había lavado? No, ayer no llovió. Aquí no llovió ni en Guamando. No lo que va ayer esta vez. Entonces, eso es lo que ha aburriado. Péganos un gran somatón, vamos a ir. Pero porque vendrá ya aquí, si puede ir allá. ¿Vos aquí tienes una hija? Ajá, va que sí. ¿A dónde? Ah, por ahí está la cosita. De lo que vos dijiste. Ajá. Sí, aquí hay una hija de ahí. No vayamos, de por aquí enfoquemos. No bajemos. Está seco. ¡Ay! Tengo ganas de comer mataniños. Por eso vamos a comer mataniños. Ahora son las once. Aquí no venden mataniños de esos. No. Ni las doce. Vamos. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Es belequera. Miren, ustedes a mí no me llegan de salir porque yo... Sí, sí, sí. ¿Ya sabes dónde venden mataniños en a tacos? Ah, si vos allá vivías. Esa vez. Ahí por el parque venden, en frente de la cadilla. No, pero aquí hay unos que... Los que están de... ¿Por el gimnasio? Por el gimnasio. Por el ajota Alfaro. No, no los he probado. Ah, bien, dicen que ellos son buenos. ¿Y se le ha ido ahí? Vos llegas a la esquina de una comercial y te metes como que vas para el centro. A la par es una venta de ríguas. Ay, a ver, espanto quizá. Pues sí. A ver, ya no pasó. Ahí vean. Se espuma. Ahí vean de qué es. Sí, vamos. A ver, a ver, a ver si no ha hecho un sopón de res. O de gallina. Yo iba a ser de res, pero hasta como a la tía me estaba acordando y que no saqué la carne y el hueso. Ah, qué bonita me traía la aglorieta. La aglorieta. La aglorieta que está ahí. Entonces, aprovechando este video para la gente que no ha visto los videos anteriores, que fueron dos, cuando visitamos a la niña Mirna, pues hacerle la invitación que vayan a verlos. Y puedan, si quieren colaborar, las personas que tienen nuestros contactos, pueden escribirnos para hacer posible la ayuda de la láminita para la señora, para que cierre su casita. Así es que este día fue que venimos a hacer una misión más de laí. Laí tripudos. Laí tripudos. Laí low. Laí low. De laí low. Laí low. Laí low. Laí, ajá, tripudos. Así es que, bueno, creo que nos vamos a ver en el próximo, ¿verdad? Así es que no se les olvide una cosa. Muy importante. Amemos a Dios sobre todas las cosas. Pongámoslo siempre en primer lugar. Disfrutemos y compartamos sus bendiciones y hagan bien. Y no miren aquí. Bendiciones para todos. Saluditos. Cuídense. Besos. Adiós. Buscar pleito viene de chucho. Sí.